¿Cómo se tomaron los adolescentes? Que recién conocen de Dios mi testimonio y los niños que veían las fotos mías de antes decían, no, no, qué feo, no. Y muchos adolescentes se lo tomaron para las risas y qué importante es, esto me dejó, instruir al niño desde pequeño. Ahora sigo con mi testimonio. Como muchos saben, mi testimonio no habla principalmente de las drogas, sino que habla de una forma de vida que yo había elegido porque estaba confundido. De una forma de vida que yo había decidido tomar porque yo estaba errado. A los 12 años recibo un abuso que ese abuso marcaría mi vida o determinaría después mi forma de vivir. Más adelante, ese abuso fue causado por un hombre, una persona de mi mismo sexo. Más adelante, en mi mente estaba asociado que yo jamás iba a poder estar con una mujer. Se había perdido como hombre la dignidad. Ustedes me entienden de lo que estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando para gente madura. Amén. Cuando me propuse hacer una vida amorosa, dije, está, ahora tengo que estar con hombres. Yo ya estuve con un hombre, un hombre abusó de mí y tengo que seguir estando con hombres. Porque yo con una mujer nunca voy a poder estar, no la voy a poder hacer feliz, no voy a poder tener hijos. Cuando decido enamorarme, la persona de la cual me enamoro comienza a violentarme, comienza a pegarme, comienza a vivir calvario. Me sumerjo en la droga. Muy por arriba les estoy contando, muchos conocen mi testimonio, pero yo quiero llegar a otro lugar. Tal fue el punto que esa persona desaparece de mi vida, tuve un accidente. Y llegué a enloquecerme buscando una salida. Me fui a Buenos Aires a trabajar. Yo trabajaba en el transformismo. Para los que no me conocen, quiero mostrarles unas fotos. Si proyección, ahí me las pone. La siguiente. Y la última, este tipo. Bien. Ese era yo hace tres años. Antes de conocer a Dios, me voy a Buenos Aires. Estaba tan enloquecido que me fui con dinero como para gastar por tres años, que me iba a dejar vivir cómodamente tres años, lo gasté en dos semanas. Alquilé hoteles, alquilé autos, alquilaba mujeres, alquilaba hombres. Llegué a pedirle a gente que tenía SIDA, que tuviera sexo conmigo, sin cuidarme, porque yo ya quería morirme, quería que me contagiaran. Y en eso estaba. Y me drogaba, y me drogaba, y me drogaba. Vuelvo a Uruguay, porque terminé en la calle, y mi papá me manda un mail, que el apóstol siempre, siempre remarca y dice, te voy a mandar los últimos dólares de la vida, pero olvídate que tenés un padre, un golpe. Eso quedó. Cuando yo fui a cobrar esos dólares, me decí, volveme para Uruguay o ir a la boca, a comprar más droga. Decidí venirme a Uruguay. Mi mamá me recibe y me dice, hijo, no te puedo tener en casa. Otro golpe. Eres un monstruo, me dice mi madre. Queremos ayudarte. Todo bien con la homosexualidad, todo bien, todo bien. Pero la droga no va más. Y bueno, nos enteramos de que habían en la ciudad, esto fue en Rocha, unos líderes de Beraca. Y fueron a visitarme. Y me acuerdo que ellos me decían, bueno, Diego, tenemos un campamento cristiano, vas ahí. A todo esto mi madre me dijo, van a venir a buscarte, pero cuidado, son cristianos, me dijo. Bueno, digo, está, voy al campamento, genial, debe haber pila de chicos, dije, no sé qué, papá. Y me dice, pero, ojo, porque Dios te va a quitar la adicción y te va a quitar la homosexualidad. Mira, ¿cómo le dije? No, homosexualidad no. Yo voy a dejar de drogarme, por mi voluntad, pero la homosexualidad no me la quita nadie. Yo estoy orgulloso, yo soy así, yo siento, le dije. Me acuerdo que le dije a este líder, a Santiago, ¿y qué pasa con lo que yo siento? Le dije. Y me dijo mi madre, o al campamento o a la calle. Me vine al campamento. Vine al campamento y lo que primero recuerdo, que ni se debe de acordar, el pastor Félix, yo venía por el campo, me llamó y me dijo, vení, te amo, y me abrazó. Yo decía, ¿quién es este? No me conoce, me dice, te amo. Dije, aparte de esto, no estaban en contra de la homosexualidad. Viene un hombre, me abraza, me dice, te amo, ¿no entendés? Pero ese era uno de los golpes que estaban contradiciendo el golpe que yo había recibido por mi padre. Y ahí Dios empezó a orar, y Dios empezó a orar, y Dios empezó a orar, y Dios empezó a orar. Y en una prédica escucho la voz audible de Dios que me dice, Diego, vos elegiste la homosexualidad porque pensabas que eso iba a ser, porque tú tuviste un abuso, fuiste abusado, fuiste violado, pero yo te digo que tengo grandes cosas para tu vida, tengo una esposa para ti, tengo hijos para ti, y tu vida vas a tener un pastorado, vas a levantarte. Hoy lo creo, hoy lo creo, hoy lo creo. En ese tiempo lo dudé. ¿Cómo voy a ser yo un pastor si odié toda mi vida a los cristianos? ¿Cómo me voy a casar yo si nunca estuve con una mujer? Es más, yo perdí mi dignidad, estuve con hombres. ¿Cómo yo voy a predicar de Dios si yo estuve en un movimiento gay, si yo estuve en un movimiento LGTB, si casi presidí un movimiento LGTB, si yo luché contra los pastores evangélicos porque no los podía ver, si yo luché, a mí me hablaban de Dios. Y decía, Dios no se acuerda de mí, Dios odia a los homosexuales. Dios obró. Conocí el amor de Dios. Hace dos años y medio que estoy en un hogar, ver acá, estoy en Maldonado. Desde hace un año empezamos a mostrar mis fotos, a contar mi cambio. Y no, no fue fácil. Yo sabía lo que iba a venir, pero no me imaginé que iba a ser tanto. Me llamaron de movimientos gays para decirme que yo era hipócrita. Me llamaron para decirme que yo era ahora homofóbico, mirá vos. Me llamaron para decirme que yo era un neonazi, me llegaron a decir. Y ahora hace dos meses me dijeron, te vamos a desnucar, te vamos a buscar y te vamos a matar. Y hace unas semanas hice un video. No lo tenemos para pasarlo, pero a toda esa gente que eran mis amigos, que eran mis amistades, el movimiento gay, les decía que yo estoy compartiendo mi testimonio del poder de Dios. Y una de las cosas que decía era, tener la gloria de Dios en tu vida es una decisión y no una obligación. El tener el poder de Dios en tu vida es una decisión y no una obligación. Y sí, vienen opresiones, vienen guerras y viene el enemigo y te quiere atacar con lo que más te duele. Ay, los amigos gays, que están allá a las estrellas. Pero hoy entendí que Dios me quería usar. Entonces, ¿de qué quiero hablar? Del poder de Dios. De cómo Dios me ha levantado. Cómo Dios me sacó de la basura, me tomó y me levantó. Yo hoy estoy en un hogar, estoy liderando junto... O sea, tengo el pastor Gabriel, que es mi pastor, estoy de líder en un hogar, soy ministro de alabanza, estoy en el teclado, tocaba para el mundo, actuaba para el mundo, me vestía de mujer, me subía a las tarifas, me ponía en los caños, en los bailes. Y hoy estoy en un teclado, ministrando, hablando de Dios. Estoy en el equipo de Pro Mujer, con Cristiane, predicándole a homosexuales, predicándole a travestis. Hace poco fuimos con Cristiane y con Madela y con todo el equipo y me bajé y me dice Cristiane, bueno, digo, las prostitutas las atendemos yo y otra mujer. Los travestis, vos con alguno. Bajamos la camioneta, mi primer día, imagínate, tú, 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 lo primero que se aparece que era un travesti. Digo, ay, no te puedo creer que me toca a mí, re nervioso. Me dice Madela, vamos, vamos conmigo. Fue una experiencia increíble. Un travesti que nunca los habías dejado hablar a las chicas. Las corría. No, ustedes váyanse, porque ustedes cada vez que vienen para acá, oran por mí, yo no tengo ningún cliente en la noche. Ustedes váyanse, porque me vienen a hablar de Dios y a mí ustedes me maldicen. Rezan y rezan y yo no hago ni un peso en la esquina. Yo pensaba por dentro, gloria a Dios. Y me acuerdo que me dice, bueno, Diego, hablá, contá tu testimonio. Imagínate, en la esquina, un vestido por acá, tenía. Y el temor de Dios. Saqué mi celular, no. Ah, les conté. Yo antes me hacía llamar Valentina. Valentino, Valentina. Nah, no, me estás bromeando. Y ahí empezó como a cargarme el travesti. Yo no entendía nada. Bueno, resulta que terminamos orando por ese travesti. Resulta que terminé pidiéndole su celular. Con Madela lo derivamos a una célula. Él quiere asistir a la iglesia. Él quiere venirse, quiere congregar. Y eso lo ha hecho Dios. Yo no tenía ganas cuando yo llegué. Dije, bueno, capaz que me convirtió a mí, pero hasta aquí llegamos. Y lo mismo lo hicimos en Maldonado. Y visitamos dos travestis, estaban los dos juntos. Y me dice uno, un morocho, me dice, yo quiero conocer el Dios que a ti te rescató. Puedes orar por mí y los entregamos a Cristo. Y han venido luchas. Y vienen luchas. Y hace unas semanas hablando con el apóstol, le decía, apóstol, ¿por qué golpean tanto apóstol? Y llamo a mi pastor, pastor, que me están llamando de acá, de allá, de allá. No seas manteca, me dice el pastor. Y he decidido algo, que es que se ha levantado una bandera que no se va a bajar. Se va a predicar el Evangelio de Dios, se va a predicar la salvación de Dios. Van a venir tormentas, van a venir guerras, pero he decidido decirle que no al diablo. Y que si Dios me dijo que se puede, es porque se puede. Aleluya. Cada vez, cada vez que él predica el Evangelio, aparece el diablo para recordarle que él no es digno. Pero hay otro poder que le recuerda que Cristo le ha hecho digno. Sos digno de estar aquí, porque la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado. Él me contó que lo hablan a él y le dicen, dale, que a vos todavía te gusta, te atrae. Y lo meten en angustia y lo meten en dificultades. Pero yo he considerado muy importante que en el día de hoy, él pudiera pararse aquí y mostrar lo que Cristo hizo en él. Cristo se propuso demostrarnos a nosotros, demostrarle a él y demostrarle al mundo que él tiene poder y que él puede transformar la peor situación, la peor circunstancia, en la mejor. Gracias. 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 Gracias.